Como me duelen las heridas del pasado Al verme distanciado ya de mi niñez Ya juveniles es muy triste recordarlo Y tomo el barrilete y rumbo a la vejez Con vacas de toco mis corrales llenos Yo era un ganadero de futuro incierto Mi caballito en palo recorrió el pueblito El revolver de palo y los en el bolsillo Me trato de recordar aquellos tiempos de travesuras Que ya ni con dinero retroceder podemos clamar De cuando a cuando en los pejucos del arroyo yo jugué a pensar Y hoy en la ultranza recorro el paisaje que trazo me apago Y tenemos que conformarnos de seguir por esta senda Que va marcando el pasado que la vida nos ofrenda Uno añora a la novia que besó De aquella edad florida que pasó Uno añora a la novia que besó De aquella edad florida que pasó Música El juego aquel de chiquitos al de mi hueta Recordé la sotijita y el piquete lejos Se van perdiendo y en la mente solo quedan Esos recuerdos gratos en el cobre del tiempo Como mis ilusiones voló el barrilete El caballito en palo se quedó cansado La bola de cristal no la detuvo el tiempo Y unos quedan llorando sus niñez pa' siempre Música Es crato recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos lavar dura Recuerdo cuando en los perucos del arroyo yo jugué a pensar Y hoy en la hostalanza recorro el paisaje que trazó mi afán Si ayer quisimos ser mayores Queremos hoy volver a niños Y poder desantar el camino Tan lleno de espinas y rigores Si el tiempo pudiera retroceder A la feliz niñez que tuve ayer Si el tiempo pudiera retroceder A la feliz niñez que tuve ayer Música 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 Música